Es que las autoridades llevan años investigando a Emma Coronel, siempre sospecharon que había participado en su fuga y también en sus negocios, pero ella siempre lo negó. Está con nosotros nuestra colega Rebeca Smith, que convivió con ella durante las semanas que duró el juicio del Chapo, tuvo oportunidad de entrevistarla en exclusiva. Rebeca, buenas noches, ¿te ha sorprendido esta detención? ¿Qué tal, José? Muy buenas noches. Me dijo en la cara y trató de decirme que no tenía ninguna actividad ilícita. ¿Tus hijas y tú de qué viven mientras él está en prisión? Bueno, la verdad es que no me cuesta trabajo, como dices tú, que a veces es pasado para una mamá cuidar a sus hijas. ¿Pero de qué viven tú y ellas mientras él está en prisión? Tenemos negocios, negocios de los... no te puedo hablar de ellos porque no quiero... todo de mi vida lo hacen muy... un escándalo. Entonces, lo que tu pregunta es de que si tengo dinero legal, negocios legales, como todo mundo se imagina, sí tengo. Tengo tierras de riego, cosas así de las que prefiero no hablar. Pero, mira, no tengo ningún... nada ilícito. Yo sé que a estas alturas el gobierno se ha encargado de checar o verificar si tengo... si he hecho algo ilícito, si tengo cuentas ilícitas o cosas así. Yo sé que a estas alturas saben perfectamente que no. No estaría aquí sentada, sí, porque con tanta presión estoy segura que ya han visto todo, estoy transparente, han visto todo, todo de mi vida siempre. Entonces, estoy tranquila, todo lo he hecho muy bien, entonces, no. Y principalmente, ¿tus negocios tienen que ver con la industria de la agricultura? Sí, sí. Mi papá. Asunto que viene de mi papá. Vamos un poquito, unos años atrás, tal vez unos 5, 7 años atrás. Tú has dicho en otros momentos, Emma, que hasta inclusive has dudado que tu esposo se dedicara a lo que dicen las autoridades y muchas personas que se dedica, que es al narcotráfico. ¿En algún momento tú notaste algo raro dentro de tu casa? Claro que no. Mira, Rebeca, lo que pienso es que, no sé si los medios de comunicación o qué esté pasando, que le dieron demasiada fama a Joaquín, siento que como que lo tienen en un pedestal. Que ellos quieren que siga siendo esa persona, que ellos quieren que sea la famosa, para seguirle estando sacando noticias importantes, porque eso es lo que vende. ¿Con qué sueñas? Eres súper joven, tienes dos hijas. ¿Con qué sueña Emma Coronel hacer de su vida? Con tranquilidad. Estar tranquila, estar en alguna parte del mundo donde podamos estar tranquilos, podemos hacer la vida como siempre, normal. Este, una vida normal, como cualquier persona, hacer las cosas que hago como siempre, como cualquier persona, no, no tengo, no sueño en las grandes cosas, ¿no? Tranquilidad, felicidad. ¿Y ese sería tu mejor regalo de Navidad, que te pudieras ir a un lugar donde estés tranquila? Sí. ¿Sería lejos? ¿Te irías lejos? Tal vez sí. No, no, no lo he pensado, pero tal vez en alguna parte del mundo. Rebeca, es lógico pensar que Emma Coronel sabía que la estaban vigilando. ¿Qué vida llevaba aquí en Estados Unidos? Bueno, Emma Coronel vivía entre México y Estados Unidos, pero principalmente aquí, y también la hemos visto en reality shows, José. Además de que en las redes sociales, donde es muy popular y también está constantemente mostrando, pues, la exorbitante vida que vive, pues, nos preguntamos de dónde viene ese dinero que le permite darse esa vida. Rebeca, algo que todos nos preguntamos es, ¿dónde están sus hijas? ¿Aquí en Estados Unidos o en México? ¿Y quién se haría cargo de ellas si su madre se queda en la cárcel? Otra muy buena pregunta, que todavía es más pregunta que respuesta, José. Por ejemplo, durante el juicio vimos que las hijas del Chapo estaban en México y solo venían a Estados Unidos cuando podían visitar a su padre. Pero hasta el momento no tenemos información de dónde específicamente están las niñas. Ellas son muy cercanas a su abuela, que es la madre del Chapo. Entonces, esta pregunta todavía está por verse, José. Gracias.